Desde que firmó Macri esa acta de hace ocho meses, sinceramente nos perjudicó a todos, perjudicó al usuario, al pasajero y a todos nosotros. Si yo fuese el intendente de esta ciudad, ya le hubiese solucionado el problema. Si no quieren discutir las condiciones de trabajo, el 23% es insuficiente para los trabajadores del sur. Si nos llaman para discutir nuestras condiciones de trabajo, lo hacemos. Ahora, le digo a los señores usuarios, acá, el problema neto es el señor Macri, que en vez de salir a resolver el problema, sale a decir, primeramente, que somos unos bándalos. De izquierda me pasó ahora al kirchnerismo, Macri tiene, ahí nomás, el primer colectivo le viene bien. De izquierda al kirchnerismo. Después falta decir, no sé, que soy un delincuente.